Bienvenidos a nuestro show de pronósticos de hoy, miércoles 20 de marzo de este año 2019. La más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo técnico, de nuestros compañeros de trabajo, Claudio Espadaro, Pedro Cacela. Aquí a mi lado, Alfredo Alfonso, quien tiene el placer de saludarles el Caribe Palma, deseándoles mucha suerte esta tarde en el Rainbow Six de hoy, que tiene un divino extraordinario, Alfredo, más de un millón novecientos mil dólares. Así es, más lo que se juegue, dos millones cien mil con toda seguridad para un ticket único esta tarde. El factor multiplicador apenas veinte centavos. Los invitamos a participar y para ello los tickets, empezando con el primer Pick Five de la tarde del Caribe. Ahí lo tienen, sin fija, sin línea. En la cuarta del programa, el tres y el siete. Trece en cada competencia, en la cuarta, el tres y el siete, una doble línea, ochenta y un dólares nuestro Early Pick Five. Vamos con el Rainbow Six de esta tarde aquí en Goldstream Park. Vamos a ver los tickets ahora en pocos segundos. El Rainbow Six. Ahí tienen el ticket de Claudia por noventa y seis dólares. Así es, y Claudia está utilizando dos bases. En la sexta, el número seis, Florida Cotton. Y en la novena, el tres, Wildwood Dancer. Conirado Ortiz, que regresa a la acción esta semana. Sí, señor. Vamos a ver el próximo ticket del Early Pick Six. El próximo ticket de... Lo van a ver en pantalla en breve. En la pantalla, lo van a ver en breve segundo. Ahí está el de Pedro por ciento quince dólares, el ticket de Pedro. Florida Cotton, el número seis en la sexta carrera, será la base de Ípica TV, por lo tanto, porque coincide con Claudia. Vamos a ver el siguiente ticket. Así es. El de este servidor. El número tres, Wildwood Dancer. En la novena es nuestra base, ochenta y seis por cuarenta es nuestro ticket. Y para cerrar el del Caribe de Palma, y empezamos con los pronósticos. Vamos a ver nuestro ticket ahora en la pantalla, corregido, después de los retirados por la falta de la grama. Y tienen noventa y seis dólares nuestro ticket para esta tarde. Los puse todos en la quinta y todos en la séptima. Una doble línea en la sexta, dos y seis. Y dos bases para el Rainbow Six de esta tarde. En la novena carrera, el número tres, Wildwood Dancer. Es mi best best, mi primero de la tarde. Y en la última, el once, Dalonega. La tomé de última hora, está fija Dalonega en la sexta del Rainbow Six. Ahí tienen el AP5 de Claudia. Así es, con las bases de Claudia. La sexta, Florida Cotto en el seis. En la novena, el tres, Wildwood Dancer. Cuarenta horas el ticket. Empezamos con los pronósticos, Caribe. Vamos a dar esta información, Alfredo. Mucha atención, no hay grama en el día de hoy. Sacaron la grama debido al torrencial aguacero que cayó durante toda la madrugada. No hay grama, así que hagan su previsión. Hay muchos retirados en las carreras de grama. Así que vamos a comenzar ahora sí, Alfredo. Así es, la quinta carrera se ha disputado en arena. Un ejemplar que en sus dos últimas decepcionó. Tiene bastante tiempo sin correr. Pero si esta hija de medagladoro responde a los trabajos que ha hecho, va a estar decidiendo la carrera y ahora más. Que la carrera es en arena. Violentine, el nueve. Un ejemplar que también ganó en arena en su debut, mostrando mucha velocidad. Si repite esa actuación, puede sorprender aquí. Y el tres, Little Deeper, también con actuaciones de coroza en arena. Y también tiene velocidad. Y la monta de José Luis Ortiz, el número seis en cuarto término, Speedstar. Un ejemplar que también en arena tiene buena figuración. Yo voy a abrir con el dos, First Appeal, con Paco López. Viene de ganar en tierra en su última carrera. En esta misma distancia de 56 segundos y tres quintos. Va a volver a correr en tierra. A la lleva Paco López. Pienso que ese detalle la favorece muchísimo a este número dos, First Appeal. Voy a incluir a la número seis, Speedstar, con Luis Saez. Una yegua que luce superior en el papel. Está corriendo en su lote. Y el cuatro, otra Mark, con Emisa del Jaramillo, que viene de ganar en tierra. También va a volver a correr en tierra porque sacaron la grama. Y es mi tercera Mark. Igualmente yo los puse todos en mi ticket en esta quinta del programa. Vamos a la sexta, Alfredo. La sexta es en seis furos, 1,200 metros. Un reclamo para ejemplares valorados en 30,000. Recuerden que el número seis, Florida Cotton, que es nuestra primera selección, es la base de Claudio y de Pedro de Ipica TV. Por tanto, un ejemplar que tiene cuatro segundos consecutivos en esta carrera. Pareciera estar favorecido, pero es un caballo que le cuesta ganar. Por eso es que decidí acompañarlo con dos ejemplares. El 2, Morocco, que viene de la grama, pero siendo un pioneer of the Nile, pudiera hacerlo bastante bien en arena. Y tiene una actuación en siete furos bastante aceptable. Y una posible sorpresa, el 3, Macho T. Un ejemplar que cuando ganó lo hizo mostrando mucha velocidad y pudiera sorprender. Sí, yo voy a abrir con el número seis, Florida Cotton también. Luce inmenso en el papel, este ejemplar. Y ahora con esos tres retiros, el uno, el siete y el ocho. Bueno, luce muchísimo. Lo voy a acompañar únicamente con Morocco. Creo que es el único enemigo que tiene este ejemplar, pero en combinaciones económicas pudieron jugarlo como fija Florida Cotton. Así que seis, dos para mí en esta sexta carrera, Alfredo. Sí, vamos a la séptima. La séptima ahora va a ser en siete furos, los 1,400 metros. Y en arena, otra carrera para multiplicar. Vamos a indicar en la número 10, Michigan Miss. En primer término, la de Charles Dickey. El Gafaleón no la va a estar montando. Cuando tengamos el cambio, se lo anunciaremos. Está suspendido en este momento tener el Gafaleón. Sí, el cambio de monte es José Luis Ortiz. José Luis Ortiz, imagínense. Un cuarto bate y pones otro. Un ejemplar que es presentado por Charles Dickey. En este grupo va a mejorar muchísimo y más con la condición de la carrera ahora en arena. El número ocho, un Common Factor, la hija de The Factor. Un ejemplar que ha trabajado aceptablemente en arena. No lo viene haciendo del todo bien, pero la bajan de nivel y pienso que puede mejorar. El número cuatro, Enough and Then Some, que tiene buenas actuaciones en arena. Cuidado, se le puede presentar la carrera con Marcos Menezes. Y el seis, Rusia Mora, que también tiene un buen pedigree para hacerlo aceptablemente en arena. Sí, yo voy a abrir con el dos en esta competencia. Sonoma Storm con Luis Saez, a pesar de que sacaron la grama y cambiaron la distancia. Mucha atención, ahora es en 1,400 metros la distancia de esta séptima carrera. En tierra, yo la voy a mantener como mi primera marca, porque es una yegua superior. Viene a correr un medio por 35 mil dólares. Voy a incluir al número, la número 10, Michigan Miss con José Luis Ortiz. Entra la carrera, make track only. Mucha oportunidad para esta número 10. Vamos a agregar al ocho, Un Common Factor con Paco López. Y el seis, Rusia Mora con Leónel Reyes para buscar un buen dividendo en esta séptima carrera. Dos, diez, ocho y seis. Vamos a la octava. En la octava carrera es en seis y medio forlo, 1,300 metros sobre arena. Un reclamo para ejemplos valorados, 12,500 dólares. El número 6, Wildcats Legacy. Nos agrada en primer término un caballo que al comienzo de su campaña lució como para estar en mejores grupos. En este grupo me parece muy superior la dupla de Jaramillo y Serpa. Si este caballo sale con explosividad a la punta, se les puede escapar y crecer. El número 8 es la Smile Love. Un ejemplar que con Luis Saez tiene muchísima oportunidad. Lo bajan de nivel. En este grupo tiene un placer que le acredita prevenirse una oportunidad. Y el nuevo Scam, que si no parte mal, Conidado Ortiz puede estar recibiendo la carrera. Sí, a mí me gusta mucho este caballo Scam en primer término. Es mi primera marca. Incluso lo coloqué como el no se caigan en nuestra hoja de pronósticos para esta tarde aquí en Goldstream Park. Vamos a incluir el número 6, Wildcats Legacy, con Emicel Jaramillo y la preparación de Gilberto Serpa. Trabajó muy bien hace siete días. Los cinco furló en 62 segundos y tres quintos. Y voy a completar con el 8, El of My Love, con Luis Saez. El pupilo de Jorge Navarro, otro ejemplar que tiene velocidad. Son 1.300 metros, puede ganar. Yo incluía el 2 y el 7 en mi ticket. La veo pareja la carrera. Así que estos son mis picks 9, 6, 8. Vamos a la novena. La novena es en 6 furló, 1.200 metros en arena. Un starter optional claiming. Aquí está nuestra base. El número 3, el ejemplar Wildwood Dancer, que es la segunda base de Ipica TV. Un ejemplar que viene de ganar tres seguidas. Y la última con enorme contundencia en un grupo muy similar a este, el de Jorge Navarro, con Irado Ortiz. Yo pienso que este caballo va a ser complicadísimo que lo derroten. El número 2, Star Juancho. Tiene muchísima oportunidad. Sin embargo, Irad, que aunque se entendió tan bien, no lo va a conducir, sino que monta Wildwood Dancer. Así que este caballo que es tan... Prefirió al otro. Sí, que es un caballo tan delicado de conducir. No creo que vaya a tener la misma respuesta. Y el número 4, Dupree, con Jaramillo, que viene a escoltar Wildwood Dancer. Yo pienso que estará en la trifecta. Sí, yo voy a jugar mi primera fija, mi primer best bet, el Rainbow Six. Este ejemplar Wildwood Dancer con Irado Ortiz. Lanzado a correr y transformado. Tres victorias de manera consecutiva. Su última, bueno, realmente impresionante. 75 segundos y 4 quintos para la distancia de 1.300 metros. Con Bayer de 90 puntos. Impresionante para este Wildwood Dancer. Yo creo que este lote no va a detener la racha de victorias que tiene este ejemplar. De fija y de línea para mí. El número 3, Wildwood Dancer en la novena. Vamos a la última. La última en 5 furlos, 1.000 metros. Un reclamo para Yeguas, valoran 16.000 dólares. Aquí está la otra base del Caribe, Danolega. Sí, esta Yeguas la tomé yo como fija de última hora, ya que en esta décima carrera hay hasta 8 ejemplares retirados. Pienso que ella está en la misma situación que en su última competencia. Ella iba a correr en grama, la sacaron, igual que en el día de hoy. Bueno, metió un galope de punta a punta de manera impresionante. En esta misma distancia de 1.000 metros, 5 furlón, trabajó 37-1 hace 4 días. Yo creo que esto es partir. Se fue la luz de punta a punta con Pedrito Monterrey Jr. Pedro Monterrey Jr., nuestro querido amigo. Para mí esta no pierde Danonega, la número 11 de fija y de línea en el Rainbow Six en la última de esta tarde aquí en Goldtrim Park. Sí, bueno, Corrió viene en el fango en su última, esta vez no hay fango en la pista, la pista está más bien normal. Sin embargo, siendo un adiós, Charlie puede repetir esa actuación. Yo voy a buscar un alto dividiendo con el da número 2, Christmas Dinner, un ejemplar que ha corrido y ha ganado en arena, tiene velocidad. Y esta tiene toda su campaña en arena, peligrosísima la número 2. Y Passionate Emotion, que la estamos agregando, aunque fracasó contra Danonega en su última, como una posible sorpresa. Esas tres, Caribe. Vamos a ver los tickets de nuevo ahí en la pantalla de Ipica TV. Vamos a verlos de nuevo en la pantalla de Ipica TV, los tickets de nuestros compañeros. Ahí tienen nuestro Early Pick 5 por 81 dólares, que va a comenzar ahorita en la primera del programa, 3 y 7 en la cuarta, nuestra doble fija. Vamos a ver ahora los tickets para el Rainbow Six. Ahí tienen el ticket de Claudia por 96 dólares. Así es, 96 dólares. En la sexta, el 6, Florida Cotton. En la novena, el 3, Wildwood Dancer. Vamos a ver el ticket de Pedro Casero y su Power Ranking, 115 con 20. Florida Cotton, el 6, en la sexta, es la base de Pedro. Vamos a ver el ticket de este servidor en pantalla. Por 86 con 40, en la novena, el 3, Wildwood Dancer. Es nuestra base y ahora el del Caribe Palma para cerrar. Sí, vamos a ver nuestro ticket. Ahí lo tienen en la novena, el 3, Wildwood Dancer. En la última, el 11, Dalonega. Una doble línea en la sexta, 2 y 6. 96 dólares nuestro ticket para esta tarde en el Rainbow Six. Ahí tienen el Late Pick 5 de Claudia. En la sexta carrera, también Florida Cotton como fija. Y en la novena, Wildwood Dancer. 40 dólares el ticket del Late Pick 5 para nuestra compañera Claudia Espadaro. Amigos, gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que no se aparten de nuestra señal porque en pocos minutos estaremos arrancando con nuestra transmisión de hoy miércoles por aquí por YPICA TV. Su despedida. Así es, sigan la red social arroba canal YPICA TV y también así mismo en YouTube. Ya venimos con el comienzo de la transmisión en vivo desde aquí, desde el majestuoso hipódromo de Gostring Park. La transmisión en vivo desde aquí,